Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, dale la forma y el color. Haz de mí un vaso útil, para que así tú te agradezca de mí. Señor, hábita en mi alma, para que así yo te cante muy feliz. Con tus manos formarás la vasija, y a tu lado muy seguro estaré. Con tus manos formarás la vasija, y a tu lado muy seguro estaré. Señor, siendo un vaso escogido, predicando tu palabra, yo iré. ¿Dónde tú digas, gran alfarero? Señor, si tú conmigo, Señor, yo venceré. Señor, hábita en mi alma, para que así yo te cante muy feliz. Con tus manos formarás la vasija, y a tu lado muy seguro estaré. Con tus manos formarás la vasija, y a tu lado muy seguro estaré. Con tus manos formarás la vasija, y a tu lado muy seguro estaré.